Bueno, aquí estamos con su sección en el aire, con ella concluiremos en el día de hoy el espacio por aire, mar y tierra con estas informaciones que tienen que ver con la aviación, con la aeronáutica, con la economía de nuestro país y tenemos el compromiso de llevar un vuelo recto y nivelado como hacen los pilotos aviadores. Hay un tema fascinante y que va en un vuelo recto y nivelado que tiene que ver con el liderazgo que ha asumido nuestro país porque la República Dominicana es uno de los pocos países a nivel mundial que está utilizando los drones para la mensajería. Señores, aquí estamos nosotros llevando la delantera en este aspecto. El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, el señor Héctor Porchela, entregó la certificación que acredita al grupo AFP Crecer para ofrecerle, para entregarle este certificado y que puedan ellos operar el corredor de la avenida Winston Churchill en la entrega de documentación a sus afiliados y esta mensajería la van a hacer a través de aeronaves no tripuladas, lo que conocemos como drones. El señor Porchela indicó que la certificación constituye un acontecimiento muy novedoso para la navegación aérea, tanto a nivel nacional como en el área también del Caribe, dado que el país, nuestro país, es el primero de la región en incorporar el uso de drones para este tipo de servicios. Y si nos ponemos a investigar, y lo hemos hecho ya, hemos participado en actividades del IDAC en la que llaman a la población, a todos aquellos que tienen drones, a que lo operen de manera legal, deben tener ese papel, ese certificado del IDAC que lo acredita para utilizar los drones. Y los drones nada más nos utilizan, quizás lo que más conocemos es el uso del drone para fotografías, para audiovisuales, y es una parte importante. Pero saber que lo están incorporando para este servicio de mensajería es también algo muy novedoso, que va a ahorrar tiempo, que va a evitar también una gran parte de contaminación, porque estos no emiten estos gases que son contaminantes. Y también por la rapidez con la que se puede hacer esta entrega en una zona como esa, la de la Winston Churchill, que regularmente está congestionada. Entonces, no es de que mire, espere aquí que ya los documentos vienen de tal oficina. Ah, pero eso se tarda unos 45 minutos en llegar. No, tranquila, que esos documentos vienen en un drone. Señores, la verdad que nosotros estamos modernizándonos cada día más. Que toquen la puerta de tu casa y sea un drone entregándote. Quizás no llegue a la puerta de la casa del usuario, ¿verdad? Porque ahí sería tal vez mucho pedir, porque va, según lo que hemos leído, eso va a trabajar, a circular en una área, en un área específica. Y quizás se haga de oficina a oficina, ¿verdad? Porque tiene que haber alguien responsable que reciba esa valija, esos documentos, y que le dé el uso correspondiente y que sea un uso correcto. Pero no nos quita esto la alegría, por más quizás pequeño que sea el entorno donde esto vaya a funcionar. Estamos en la vanguardia, señores. Es uno de los pocos países a nivel mundial que ha utilizado o que está utilizando este tipo de mensajería. Dice el señor Héctor Porchela que con esta iniciativa sabemos, ellos saben que van a generar un gran interés para que otras empresas también se sumen a esto. Pedro, pero quizás, Heure y Elizabeth, ¿el uso de drones podría ser la solución al problema de los motos, de los delivery? ¿Qué tanto hemos hablado nosotros que andan en vía contraria por aceras y demás? Bueno, por lo pronto se está comenzando con este plan piloto, ya han hecho pruebas, han hecho de todo, y vamos a ver cómo se desarrolla el comportamiento. Pero creo que sí, puede ser una respuesta al congestionamiento de la vía y utilizar los drones como una manera de dar solución al transporte de algunos documentos entre instituciones. Sí, y hay que también resaltar algo. Aquellas empresas que están todas llamadas a formar parte de esta nueva estrategia, pero que deben saber algo, y es que se lleva un tiempo para regularizar todo, para que puedan operar de manera segura, para que le expliquen cómo, a qué altura, cómo debe funcionar esto, porque está regulado por una institución que es el IDAC. En el caso de AFP Crecer, ellos dijeron que le han dedicado a este tema aproximadamente tres años de investigaciones, de estudios, de pruebas rurales, para poder cumplir con los estándares necesarios y poder implementar el uso de drones en sus operaciones de una manera segura, eficiente y efectiva sobre todo. Así que se toma un tiempo, pero está muy buena la iniciativa y saber que estamos nosotros, repetimos, siendo uno de los países el número uno en la región del Caribe y uno de los primeros a nivel mundial que está utilizando la tecnología a través de estas tripulaciones, de estos drones, para hacer las mensajerías. Es una noticias muy, muy agradables, muy agradables, muy agradables, y es volver a hablar de Sky High Dominicana y todo lo que está haciendo, no solo para conectar, para ofrecer un servicio aéreo eficiente, sino que está buscando otras áreas donde impactar también, porque impacta con su forma de los pueblos y sus pasajes y sus conexiones, impacta a los pasajeros. Pero hay otra forma que lo está haciendo, y es también impactando la educación, y por esto ha hecho una unión con el TEP Pocamaima, ha hecho el lanzamiento oficial de lo que se llama Sky High Academy, un programa de formación especializada en aeronáutica civil, con una alianza muy importante, porque se habla del Centro de Tecnología y Educación Permanente, TEP Pocamaima. Ellos hicieron un evento inaugural que tuvo lugar el pasado, bueno, ayer martes, en las instalaciones de la Pocamaima, y ahí estuvo, hubo miembros del TEP Pocamaima, estuvo la señora Belmaris Rodríguez, que es la directora general de ese centro, Isabel de la Rocha, directora académica del TEP, estuvo también Marinés Velázquez Crespo, gerente comercial y comunicaciones del TEP, en representación de Sky High Dominicana estuvo la señora Cesarina Buchan, quien es la presidenta ejecutiva, estuvo la señora Lourdes Nibar, gerente de experiencia del cliente, ejecutivos y colaboradores de esta aerolínea, así como destacados miembros de la comunidad aeronáutica. Durante el discurso de apertura, la vicepresidenta de Sky High Dominicana, la señora Cesarina Buchan, expresó su alegría por el lanzamiento de la academia y destacó el compromiso de Sky High Dominicana con el desarrollo personal y también con ese desarrollo profesional de todos sus colaboradores y de los potenciales también profesionales a través de Sky High Academy. Ellos han creado esta academia pensando, dice Cesarina, por y para ustedes, donde la innovación, el conocimiento y las habilidades se fusionan, permitiendo a cada colaborador que puedan alcanzar su máximo potencial. Ellos prometen una experiencia que rebasa las aulas, generando un ambiente de aprendizaje continuo que nos impulsará hacia un futuro mucho más promisorio a través del estudio, a través de la aviación. Y eso es importante, que cuando hablemos de desarrollo de la aviación en nuestro país, haya que hacerlo pensando de manera obligatoria en la educación, porque si no pensamos en un personal capacitado, educado en esos temas, vamos a seguir o podríamos caer en las improvisaciones. Y aquí hemos aprendido con Pedro Domínguez y algunos asesores que tenemos por ahí que la aviación no se puede improvisar. No es para improvisado. Así sea que usted esté ahí dentro del avión para servir el café. No se puede improvisar. Sobre esto de servir el café, llegaba una amiga de Pedro ayer de Estados Unidos llamada Teresa. Decía Teresa que no le brindaron ni un cafecito durante el viaje. Estamos preguntando cómo fue el viaje. Dice ella, no, hubo turbulencia todo el tiempo y no nos brindaron nada. Dice porque era peligroso. Entonces comenzamos a decirle que ciertamente si ese cuerpo de los tripulantes consideran no oportuno pasar con el carrito, no lo van a hacer. Pero tiene que ser un personal que esté capacitado, que sepa cuándo hacer. Así sea el brindy del café o cuándo no hacerlo. ¿Y cómo se logra esto? A través de un personal que se capacite al respecto. Cuando hay un encargado de la tripulación o el aviador, le produce cierta confianza a las personas. Yo creo que la gente tiene como una convicción mucho más clara de cómo se va a producir el vuelo incluso. Y que Sky High esté aprovechando cada oportunidad que tiene para que esa educación y que más personas también se interesen por la aviación. Eso es algo muy positivo para que nos demos cuenta de que no solamente es enfocarnos en una sola rama de lo profesional, sino que podemos seguir avanzando en muchas otras cosas y así lo demuestra en esta ocasión con esta academia. Ahora, Pedro, usted que yo sé que tiene muy buena comunicación con los directivos de Sky High Dominicana. Se me ocurre la pregunta y justamente ahora, ¿en qué área estará Sky High Dominicana llevando sus acciones de responsabilidad social? Porque eso es importante que las empresas definan a qué área van a destinar la parte de la responsabilidad social. Algunos lo hacen en la educación, pero sabemos que al llegar a Pucamayma no sería esa la responsabilidad social quizás de Sky High, porque Pucamayma es una entidad además de privada con ciertos costos que no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de formación. Pero de todos modos, si no es esa la responsabilidad social de Sky High, es un buen paso, porque no se está quedando solamente en los recursos que pueda generar con cada asiento que venda, sino en una manera de impactar. Porque nadie ha dicho que el que estudie en esa academia tenga que ir obligatoriamente a trabajar a Sky High. Va a impactar al sector de la aeronáutica de nuestro país en todo el sentido de la palabra. Así que un aplauso grande para la gente de Sky High y que sigan pensando en la educación, como decimos nosotros y repetimos esta famosa frase, que la educación es la otra cara de la libertad. Bueno pues, Pedro. La frase de hoy. Momentos amargos para un periodista tener una información de importancia mundial y no poder transmitirla. Esto lo dijo Ryszard Kapuscinski, fue un periodista, escritor, ensayista y poeta polaco, famoso por sus narraciones sobre el continente africano. Hasta aquí su espacio técnico en transporte por aire, mar y tierra. Gracias a todos por la amabilidad de su compañía. Nos encontramos en una próxima entrega. Mañana estamos de regreso. Llegamos al final de una entrega más de su programa, Por Aire, Mar y Tierra. Hasta la próxima. Si Dios, ustedes y nosotros, así lo queremos.